El asambleísta por Azoa y Esteban Bernal presentó hace algún tiempo este proyecto de ley que es muy sencillo pero muy necesario, muy importante sin duda alguna y la Comisión de Desarrollo Económico lo trató en la medida de lo posible haciendo la sociabilización, porque así debe decirse, sociabilización, no socialización conforme lo dice la enciclopedia de la política del doctor Rodrigo Borja Ceballos habiendo hecho aquella sociabilización, en efecto caímos en cuenta que es un proyecto que ayudará muchísimo a las diferentes ciudades, a los gobiernos autónomos descentralizados que es precisamente la intencionalidad de Esteban Bernal por tanto, siendo este el primer debate, yo en lo personal y como bloque legislativo por supuesto vamos a apoyar esta iniciativa y el presidente de la Comisión, Esteban Albornoz, ha sido absolutamente claro en la necesidad de, primero, tramitar el proyecto y Dios mediante aprobarlo en el segundo debate que se dará de aquí a unas cuantas semanas quiero hacer cuatro o recapitular cuatro temas importantes e inmersos en este corto pero necesario proyecto de ley y al final del mismo hacer una sugerencia al presidente de la Comisión de Desarrollo Económico que es tal y como compete hacerlo en un primer debate señalando previamente que no hay aumento en la tasa de recolección de basura eso es importante establecerlo no hay aumento, no hay razón para asustarse más bien, de lo que se trata es, como solemos decir los quiteños y muchos ecuatorianos, que las empresas eléctricas ven cobrando el valor, la tasa de recolección de basura previo a eso, me permito recordar a la Asamblea que mañana 18 de julio del 2018 se cumple un año de la aprobación de la ley inherente a la recolección de los valores para los bomberos justo mañana se cumple un año y lo hago, y hago referencia, estimado legislador Esteban Bernal porque la idea es, por allí, facilitar la vida de los gobiernos autónomos descentralizados y sobre todo garantizar la recaudación para que funcionen las cosas en este país razón más que suficiente, al menos desde el punto de vista personal luego de que ustedes tuvieron la gentileza de aprobar el proyecto de los bomberos hace casi un año, mañana será un año por supuesto razón personal para apoyar con toda fuerza este proyecto de Esteban Bernal el artículo 60 será reformado, si ustedes lo aprueban al igual que una pequeña transitoria con respecto a lo primero, al artículo 60 claramente se menciona que deberá hacerlo por separado el GAD que facilite la labor de cobrar la tasa de recolección de basura deberá hacerlo por separado en factura separada para que nadie se asuste ni nadie vaya a pensar que se ha subido la tasa eléctrica o el valor del consumo eléctrico en el país segundo que deberá mediar un estudio técnico lo dijo Esteban Albornoz hace pocos minutos debe mediar un estudio técnico para hacer bien las cosas que deberá ser sociabilizado por todos aquellos GAD que así actúen tercero que esas tasas de recolección de basura no podrán ser indexados ojo ni directa ni indirectamente repito ni directa ni indirectamente al servicio de energía eléctrica por tanto como suele decir nuestra gente no hay pierde aquí solo hay GANE no hay pierde por tanto apoyo sin duda alguna estas reformas al artículo 60 de la ley en referencia empiezo a concluir diciendo señora presidenta encargada señora vicepresidenta de la asamblea veo que ya Torres bajó y usted subió dos cosas más uno que los GAD que ya recaudan la tasa a través de empresas eléctricas de distribución y comercialización deberán deberán actualizar la ordenanza deben hacerlo para que quede consolidado este sistema que de suyo es bueno es cuestión de ver lo felices que están todos los cuerpos de bomberos del Ecuador cuando con su apoyo se aprobó esta ley hace 364 días y segundo mientras dure el trámite para generar aquella ordenanza que consolide lo que acabamos de decir deberán continuar las empresas eléctricas haciendo o dando este apoyo que es importante salvo que aquí si voy a pedir al presidente de la comisión un pequeño cambio no está bien que les demos 180 días para que aquella ordenanza sea establecida sino que planteo en este primer debate que sean 90 días porque estamos en junio este proyecto seguramente será aprobado en segundo debate en el mejor de los casos después de que nos vayamos a las vacaciones legislativas al receso legislativo que inicia el 15 de agosto como ustedes bien saben por tanto esta ley será aprobada en septiembre yo lo que quiero esa es mi pretensión que esta ley entre a regir Esteban Bernal antes de que concluya este año por tanto y que la consolidación de la misma se dé antes de que concluya el 2018 no tenemos por qué esperar más siendo así planteo señor presidente de la comisión Esteban Albornoz que sean 90 días en vez de 180 días concluyo diciendo que si hay 121 municipios que ya lo hacen perdón 115 que ya lo hacen y que hay 39 que no lo hacen impulsemos tal vez a futuro un proyecto de ley para que esto sea de carácter nacional a través de los gobiernos autónomos descentralizados mi apoyo absoluto a este proyecto de ley muchísimas gracias gracias señor asambleísta tenemos un punto de información sobre